Si queréis pillar monedas es el momento porque su precio está bajando Además en la descripción tendréis el código ABU para un descuentazo increíble Y un tutorial para evitar ser baneados Así que lo tenéis todo aquí abajo, no sé a qué estáis esperando Hola Vámonos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bienvenidos a un nuevo episodio de Merece la Pena Una serie que petáis a likes porque sois los amos Chicos ya sabéis que para que haya un siguiente episodio tenemos que llegar a 1000 likes Chicos así que tenéis que reventar ese botón Tenemos que llegar a esa cifra de 1000 likes chicos Y habrá un siguiente episodio ¿De qué jugador? Del jugador que me dejéis abajo en los comentarios Así que ya sabéis dejar un like, suscribiros al canal Y dejarme en los comentarios el jugador que queréis en el próximo episodio Hoy tenemos a Guameyang ¿Vale? A Guameyang es un jugador que se fue del Dortmund al Arsenal Que ahora está en la Premier y antes de la Bundesliga Entonces vamos a analizar si merece la pena comprarlo Porque su precio es bastante alto Y hay jugadores que están ahí más o menos en su rango de precio En la Premier que pueden rendir más o menos similar Así que vamos a ver si merece la pena comprar a Guameyang Como veis a ver que retire el micro un poquito Lleva una camiseta muy bonita del Arsenal chicos Una camiseta súper súper guapa ¿Vale? Que está muy muy chula y súper bien conseguida Me la mandó mi sponsor de camisetas chicos Y como mucha gente me lo pregunta que dónde las pilla Que cómo las puede pillar y tal Aprovecho para deciros que en primera línea de descripción Tendréis tanto el enlace como los códigos de descuento Para mi sponsor de camisetas Hay camisetas, hay chandas, hay polos, hay un montón de cositas Y hoy os quiero enseñar otra cosa que me ha llegado Que aprovechando que el protagonista de hoy es Anel Arsenal Y es Hugo Millán Pues tenemos aquí la chaqueta compañera A esta camiseta Chicos una chaqueta que fijaos cómo viene Con el escudito totalmente bordado Con el Puma bordado Con sus etiquetas Ahí está todo genial Y de una calidad también sublime ¿Vale? De una calidad increíble chicos La verdad que viene con las manguitas así Con estos detalles Y en serio Una calidad brutal Aquí también veis que tiene el detalle aquí De Arsenal Football Club y tal Aquí lo tenéis Y es de una calidad increíble ¿Qué tenéis que hacer para pillar una de estas camisetas? Lo primero chicos Ir a crearse una cuenta nueva ¿Vale? Le damos a Seagin ¿Vale? A meterse con nuestro usuario Y si no tenéis cuenta le dais a crear cuenta ¿Vale? Crear cuenta por aquí Y donde pone código de invitación Ponéis el código Abu en mayúsculas ¿Vale? Al registraros con ese código Os van a dar 5 dólares para cualquier compra Y después introduciendo el código Abujan Que también lo tendréis en primera línea de descripción Cuando vayáis a comprar Os descontarán 8 dólares más Si el pedido llega a 40 dólares Que es fácil que llegue Porque vais a comprar muchas cosas Porque hay muchas cosas muy chulas Mucha gente me dice que no sabe dónde están las cosas ¿Vale? Aquí tenéis para comprar las camisetas Y las equipaciones de los clubes ¿Vale? En Shop by Club Luego tenemos aquí La de las selecciones nacionales Y aquí en Apparel Como se diga en inglés ¿Vale? Tenemos tanto polos Como los chandas de entrenamiento que están aquí Ya os metéis aquí están todos los equipos Tenemos también camisetas O kits enteros para niños ¿Vale? De tanto pantalón Como medias Como camiseta Camisetas para chicas Chaquetas Que es lo que yo he enseñado Del Arsenal por ejemplo ¿Veis? Nos metemos en el Arsenal Pues vamos a encontrar la chaqueta Que yo he pedido Que es esta ¿Vale? Aquí la estáis viendo Y la calidad con la que llegan Es increíble También hay camisetas retro Por si eres coleccionista Y quieres pillar una de un año anterior Hay un montón de cosas Así que por lo menos Echadle un vistazo Y ya sabéis chicos Que lo tenéis todo En primera línea de escritura Tanto la web Como los códigos de después Y tenemos aquí Al señor Pierre-Emerick Kaubameyang chicos Un jugador Que bueno Es lo más rápido prácticamente Que hay al inicio De cada FIFA Siempre es un jugador muy top Siempre es un jugador Bastante pepino Y cuando estaba en la Bundesliga Casi siempre una opción Digamos Obligatoria Si querías Hacerte una Bundes ¿Vale? Porque era un delantero Que te daba muchísima calidad Tanto en la definición Como en la velocidad ¿No? Era un delantero Que había que usar sí o sí Pero ha dado el paso A la Premier Tenemos la carta del Borussia Pero ahora vamos a analizar La carta de la Premier Ya que la del Borussia Creo que merece la pena Sin ninguna duda Porque como digo El abanico de delanteros Al principio del juego al menos Es muy pequeño En cuanto a la Bundes Ahora ya está Werner Y hay un montón de jugadores Pero a Guameyang Del Borussia Dortmund Seguiría siendo más barato Así que creo que merecería la pena Sin ninguna duda Pero en el caso del Arsenal La cosa cambia Porque en la Premier Hay muchísimos delanteros Hay muchísimos 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 jugadores Que le pueden hacer competencia A este Guameyang Y el precio del mismo No es del todo bajo Vale más de 150.000 monedas Ahora lo veremos Así que la duda está Entre si invertir en Nueva Millán O si comprar jugadores De un perfil similar Que sean bastante más baratillos Como por ejemplo Wilson If O algo así chicos Así que vamos a analizar Si merece la pena Comprar al Gabonés Si lo buscamos Por Gabonés De la Premier Delantero Centro Que es el único que hay Vamos a ver que estará En unas 170 180 A ver 180 Ya si hay Vale 180.000 monedas Justas es el más barato Es un jugador Que tiene un precio Como digo Bastante elevado Y por eso vamos a analizarlo Pero antes vamos a ver Sus números chicos 1.87 Es un delantero Que va muy bien por arriba Chicos Muy muy bien por arriba En serio Las ganan casi todas por arriba Cuando pegáis un saque largo En el portero Casi siempre las va a bajar Y rematando a puerta de cabeza También va bastante bien Por ese 1.87 Tiene 3 de filigrana Quizá le falte una estrella de filigrana Para ser totalmente top Para mí Y unas 4 estrellas de pena mala Que están muy muy bien 88 de media Con 96 de ritmo 84 de tiro 75 de pase 81 de regate Y 71 de físico Si nos vamos a los detalles De atributos Damos que tiene una velocidad De 96 Aceleración de 95 Posición ataque de 89 Definición de 88 Una muy muy buena definición Es un jugador top Definiendo Potencia de tiro de 81 Tiro lejano de 79 Boleas de 86 Penaltis de 79 Pase 75 Y bueno Hay que destacar Que el pase corto Lo tiene en 77 Que está bastante bien Para ser delantero Y el pase largo Le baja un poquito Pero yo os diré Que probándolo No se nota mucho 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 Que vaya mal En pase largo Así que bueno No está mal 89 de regate Es un jugador Que bueno Ya sabéis que tiene 3 de filigrana Lo acabamos de ver Y es un jugador Que no es muy muy ágil Y ahí está El 77 de agilidad Lo Bueno Lo representa muy bien Porque no es un jugador Que sea muy muy ágil Pero tampoco es cojo Porque tiene buen control del balón Tiene buen regate Y la verdad es que Es un jugador Que bueno No es muy muy ágil Lógicamente Pero sí que No es un tronco Digamos Luego tiene una precisión De cabeza de 79 Que creo que tendría que tener Un pelín más Las cosas como son Un salto de 77 Que con ese metro 80 y largos Prácticamente No necesita mucho más Una resistencia de 79 Que bueno Si estuviese un poquito más baja Ya empezaría a ser un problema Pero ahí No está Nada mal Y un 77 de fuerza Que con el 70 de equilibrio Lo hace un jugador Bastante también Digamos fuerte A la hora de chocar Estos son los números de Aubameyang Chicos Unos números que bueno Son bastante decentes Son de un delantero muy top Sobre todo ritmo y tiro A destacar Sobre todo ritmo y definición Porque en eso destaca muchísimo Y sobre todo el juego aéreo Así que chicos Esta es la carta de Aubameyang Y ahora lo que queda Y ahora lo que queda a ver Es si merece o no la pena Comprar al delantero del Arsenal Pero antes de continuar Si os parece Voy a dejaros con unos goles Que he metido Con el señor Aubameyang Vale Voy a poner una Bueno Todos los goles que he metido Sean bonitos o feos Para que veáis Todas las facetas Que bueno La llegada que tiene El remate de cabeza Y en definitiva Todos los goles que he metido Así que los voy a ver todos Tanto bonitos como feos Y ahora la vuelta Debatimos Si merece o no la pena Gastarse la pasta En Aubameyang O si hay otra opción Que sea mejor que él Así que Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! Vale Que es un definidor nato Ya lo hemos dicho antes Y lo acabo de demostrar Con los goles que habéis visto Pero Lo ideal Es irse a Footbeam Y ver si en delanteros De la Premier En ese rango de precio Hay algo Que sea mejor que Aubameyang De todas las opciones Que nos encontramos Yo como delantero centro Usaría A Aubameyang A Agüero Y a Heomisono 84 Roberto Firmino Es muy top Es muy top Pero yo lo prefiero De MCO Chicos Os lo aconsejo mejor De MCO Porque en las contras Y tal Es 83 de ritmo Igual se queda Un poquito corto De MCO Probar a Firmino De 87 Porque vais a flipar O sea Es increíble Pero Yo creo que Para el puesto de delantero Elegiría entre Agüero Aubameyang Y Heomisono Porque para poner hasta la casette Que es el one to watch Elegiría la casette normal Y es mucho más barato Así que no entra En la pelea Vale Heomisono Es un jugador Muy rápido También 88 de ritmo Tiene un ritmo Ya os digo yo Bastante decente Yo lo tengo en rojito Y es muy bueno Tiene un tiro muy parecido Al de Aubameyang Incluso es mejor Porque tiene 5 de pierna mala Y tiene incluso 4 tiras de filgrana Y luego el regate También es bastante más ágil Que Aubameyang Pierde un poquito En el tema físico De cabeza y tal Por arriba Pero es una opción Muy recomendable Vale Luego tenemos Agüero Que para mi sin duda Es la mejor opción De las tres Que acabo de decir Es un jugador Que es muy rápido Que tiene una muy buena Aceleración Es mejor tirando Que Aubameyang Es mejor diblando Que Aubameyang Tiene un muy buen dribbling Y luego en el tema físico Pierde un pein Por el tema aéreo Si Pero creo que es Infinitamente Superior Al señor Aubameyang Y por cierto A la vez puesto De 100k A 200k No ha salido Wilson Y vale de 84 Que en relación Que le da precio Creo que también Es mejor que Aubameyang Porque vale solamente 80k Esa es mi opinión Porque con Agüero Tenemos velocidad Tenemos disparo Tenemos 4 estrellas De pinamala Y también 4 de filigrana Muy importante Porque eso da Muchísima versatilidad En ataque Y creo que es La mejor opción De las tres Así que si estáis pensando En gastaros La pasta O tenéis 200k Si queréis un delantero De la Premier Yo no os recomiendo Bomeyang Os recomiendo por ejemplo Mejor al Kun Agüero Que os va a dar Un rendimiento Muy superior En mi opinión Para mi estilo de juego Quizá para el tuyo No eso es así Es respetable Pero creo que en mi opinión Kun Agüero Es mejor que Aubameyang Y no merecería la pena Elegir a Aubameyang Antes que Agüero Esa es mi opinión Pero claro También puede darse el caso De que ya tengas Agüero O tengas Agüero Y a Son ya Y a Son lo estés usando De media punta Y quieras saber Si Aubameyang merece la pena Delantero centro Es decir Ya te has decidido Que quieres a Aubameyang Que ese es tu jugador Y solamente quieres saber Si merece la pena O no Antes de invertir Tantas monedas En él Vale En ese caso La cosa cambia mucho Porque si lo que debatimos Es si Aubameyang Merece la pena Si es tu única opción Si tú quieres pichar a Aubameyang Y tú me dices No es que me encanta Aubameyang Merece la pena Está chetao Rinde Si chicos Si esa es tu opción Aubameyang rinde muy bien Como veis le he dejado la media 88 Pero le he subido tanto el tiro a dos puntitos Como el físico a dos puntitos Para mí es muy superior En balones aéreos Y muy superior A la hora de meter un cuerpo Como para tener 71 Así que le he subido bastante la fuerza En mi opinión Y también he subido bastante El salto Porque es muy superior Así que se le subirían dos puntitos de físico En mi opinión Y luego dos puntitos de tiro Porque es letal dentro del área Tanto con la izquierda Como con la derecha Le pega muy muy bien Y creo que tendría que tener Por lo menos 86 de tiro Porque es un gran goleador Y en la vida real Es uno de los grandes goleadores De bueno Del fútbol europeo Y creo que por lo menos 86 de tiro Debería de tener Si tu opción es Aubameyang Y quieres saber si merece una pena Si te va a dar un rendimiento bueno Sin ninguna duda Chicos Fiche Aubameyang Porque es muy muy bueno En fin chavales Espero haberme explicado Lo mejor posible También tenéis que tener en cuenta Que bueno Dependiendo de cada opinión Pensaréis una cosa O pensaréis otra Ya os digo Por eso siempre intento Enfocar las explicaciones Dependiendo de los puntos de vista Y toco varios Para que todos digamos Solucionéis vuestra duda Así que chicos Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Espero ese pedazo de like Para llegar pronto a los 1000 Y poder subir el siguiente episodio Y espero como no Vuestros comentarios Diciéndome que jugador Queréis ver en el próximo episodio Esto ha sido todo por hoy chicos Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Un saludito Y hasta el próximo día Adiós